Casi casi que Marcas que Impactan había nacido para este momento. Lo único que habíamos hecho es medio el calentamiento para preparar todo, para presentarles a una de las empresas que más admiro en el Ecuador y que teníamos que haber hecho y esta comunidad para mostrarlos en grande y aprender muchísimo de ellos. Hoy vamos a mostrar a tres lideresas que están cambiando el paradigma de qué deben ser los negocios en Ecuador y son la primera empresa B certificada que tiene en el país. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Impacto. ¿Cuál es el propósito de Impacto? ¿Para qué están en el mundo? Hay dos niveles de propósito. El primer nivel que es apoyar a la gente que quiere cambiar al mundo, a que tenga todas las herramientas, capital, acompañamiento, comunidad para que pueda lograrlo. El segundo nivel es crear una economía que más y más emprendedores cambien al mundo para bien. El futuro de la economía, ellos van a ser empresarios y van a ser una economía mucho más justa y solidaria. Esto me parece fantástico. Y agárrate, Simon Sinek, nunca había escuchado un propósito de doble nivel. Está súper bueno eso. En Ecuador y innovando con eso. Vamos entonces a conocer este lugar que está locazo. Sé que aquí funcionaba antes una discoteca, bar. Club de Jazz, centro cultural muy importante para la ciudad. El pobre Diablo fue epicentro, digamos, de todo lo que es estas tertulias políticas, intelectuales, arte, el folclor. Fotografía. Nos encantaba la fotografía que se exhibía aquí. Increíble. Vamos a conocer, pues, esto. Bueno, claro, nos va a ser la guía de esto. Lo primero que quiero destacar es yo he ido a trabajar en el impacto que es por la República de El Salvador. Estuve hace un par de semanas en el impacto de Cumbaya. Es la primera vez que vengo a impacto a la floresta. Y el tema de medidas de bioseguridad es impecable. O sea, aquí las chicas, ni en el hospital, metropolitano de Quito, deben tener esas medidas. Lo cual a uno le genera mucha confianza para entrar. ¿Cómo es que llegan a un inmueble así de raro? Es una mezcla medio antigua con cajas de metal. Hay unos cuadros de presidentes. ¿Qué es lo que les llevó a ustedes a decidir? Aquí es nuestra siguiente sede. Creo que entendiendo la historia de esta casa, antes de ser bar fue una fábrica de café. Y mucho el metal cuando entramos nosotros, era como combinar historia, cosas increíbles que pasaron. Este bar de jazz, parranda. Como bar y ahora como espacio de trabajo compartido, como coworking, ¿cómo estamos reactivando al país? Hermoso. Como bar, tenían una barra. ¿Aún hay barra aquí? Hay barra, no libre. Vamos a ver, vamos a ver. Realmente tienen una barra de bar. Aquí antes uno pedía sus eco shots, ahora vienen a camellar y han puesto aquí todo pepa. Y lo más interesante es que aquí adentro, si vienen a ver, la han transformado en una sala de sesiones. Tienen una sala de sesiones con su propia marca de cervezas. Detallazo. ¿Cuántas oficinas tienen en el Ecuador? Cinco espacios de coworking, los cuales en total más o menos suman 800 personas, entre pymes, emprendimientos, empresas grandes, emprendedor que está empezando. ¿Cuál es para ti la parte más loca de este local que quieras mostrarnos? Mural de Vera Primavera. Vamos a ver. Si uno ve aquí las oficinas, es súper interesante cómo está todo el ambiente, cómo funcionan aquí cada uno de los coworkers, ahí metidos en sus movidas. Ese señor creo que está viendo el Face, pero bueno. Y que tienen cada uno obras de arte, en donde les veo medio parecidas todas, pero esta es la más grande. ¿Quién es Vera Primavera? Una muralista ecuatoriana. Hicimos un concurso de muralistas ecuatorianas. Para nosotros es muy importante enaltecer el trabajo que estamos haciendo y encontrar estos agentes de cambio, mujeres, emprendedoras. Oye, ¿verdad que le tuvieron a Vera Primavera metida seis meses aquí? ¿Tienen cuadros de ella en todos los espacios? Ella se fue a vivir a México, entonces le trajimos de México para que ella sea una mentora de una nueva generación de muralistas mujeres ecuatorianas. El Pacto La Floresta tiene la única colección de murales femeninos en todo el Ecuador. Entonces aquí cada una de las oficinas tiene su propia obra de arte. Mira, te muestro. La fuerza del jaguar y la... Son jaguares. Exacto. Y puedes encontrar que todas las piezas de arte que tenemos aquí tienen esta temática de la sororidad y el poder femenino. Este sí está espectacular, este es uno que hasta yo me compraría. El trabajo de la mujer emprendedora y que te pones crema para las ojeras, tienes tantos proyectos, tantas artes finales que tienes que enviar, pues continúas porque la llama que tú ves ahí le hace seguir adelante. ¿Qué empresa es esta? ¿Esta podría ser tu oficina? Cualquiera de las oficinas que quiera sumarse a Impacto. Te invitamos a la gente a imaginarse a ellos mismos sentados aquí, siendo de ser su empresa y conectando con otros emprendedores. Y ya viene con el cuadro. Esta pieza es de Sosapá, ilustradora muy famosa, que quedó entre las 10 mejores ilustradoras del mundo en una canal en Japón. Y una de las cuestiones, vayan a seguir a Impacto en sus redes sociales. Este es un lugar que yo he visto mucho, en donde le suelen tener aquí a los personajes de emprendimiento más representativos del Ecuador. Vi el último de Alejandro Freund, vayan a ver en Marcas que Impactan, que hicimos de Rapi, su historia es espectacular. Realmente esta es una casa que está marcando un mundo en torno a lo que son los negocios en el país. Otro día estaba con mi amiga Cari Barros, hablábamos sobre el tema de los baños, la gente trans. Esto es un problema no tener un baño para trans. La primera reacción de troglodita, machista, o sea, hasta a mí golpeó inicialmente esa idea. Dije, pero ya tienes un baño de hombres, mujeres. O sea, no entiendo eso. Y ella me contó, a la gente trans va a un baño público, si entra al de hombres, obviamente no se siente identificado. Y le pegan. Si entra al de mujeres, se asustan. El hecho de que tú como ser humano no puedas hacer una de tus necesidades más básicas, que no puedas sentirte parte de la ciudad, ahí es en donde me voló la cabeza y dije, o sea, me avergoncé personalmente por esa posición. Ahora, vengo a Impacto y encuentro esto. ¿Cómo deciden ustedes hacer esta cuestión? Entendiendo el tema inclusivo que nos caracteriza, es un valor muy, muy importante para nosotros. El género es fluido. Y una cosa, si ven la toma de fondo, hay dos lugares en el Ecuador en donde tienen todos los presidentes de esta república. Talón Dorado de Carondel y el baño de Impacto. ¿Qué carajos estaba pensando para meter a los presidentes en el baño? Es bastante disruptivo como nuestra marca, entendiendo la historia de esta casa. Bar del pobre diablo, esto era ícono, era una manera para las personas que venían a este bar, desahogarse, de expresarse. Es parte de la historia de esta casa. Aquí vayan a ver a Leonidas Plaza Gutiérrez, que fue posterior a Eloy Alfaro. Vayan a ver nuestro capítulo de Hacienda Azuleta. Leonidas Plaza es un presidente controversial, hay gente que dice que no, el man le traicionó a Eloy Alfaro, porque me dice que Hacienda Azuleta, ustedes ven muchas de las cosas. Leonidas Plaza, que fue el papá de Galo Plaza, y ahorita Fernando Polanco, que es bisnieto de Leonidas, de cómo la concepción de esa familia ha cambiado muchas de las cosas que tenemos en el país. Una cuestión súper interesante, histórica, y es un gran programa para que lo vayan a ver. Yo como soy todo verificador. Vengo a ver si es que en serio hay un póster del hasta la vista, baby, del sucre. El tema artístico es increíble. Hacien terminé en Platzi, un curso de NFT's. El asunto decía que el arte cuenta lo que está pasando en la sociedad en ese entonces. Entonces, una de las cuestiones, métanse a averiguar de esto los NFT's. El rato que alguien hace un NFT de esto, bueno, esto ya pasó en el 98, pero vayan cogiendo todas las cosas pasando actualmente en el mundo, crean una marca personal, hagan arte de lo que la sociedad está diciendo en ese momento, y en 10 años van a ver, mijines, cómo la cosa se dispara. Como en Cuencano, ya más como en Ecuador, uno nunca puede llegar con las manos vacías. Aquí les hemos traído el aguardiente más premium del Ecuador, que es Shumir Canuto, firmado por el maestro destilero y el maestro sommelier, botella numerada, y con así como el mezcal, tiene sus dos gusanos adentro. Los ecuatorianos le metimos dos cañas adentro de estas chicas, para que el siguiente éxito que tengan, lo disfruten a la ecuatoriana. Los franceses lo festejan con champán, aquí los ecuatorianos los festejamos con aguardiente hecho en el Ecuador. Entonces, saludico, lo disfruten muchísimo. Gracias. Dentro de los negocios que aprendí de vos mismo, enamórense del problema. Para ti, ¿cuál es la forma? Recomiendas a los emprendedores de cómo plantear sus negocios. Es ahí donde normalmente los emprendedores fallan. Antes de ponerse a desarrollar un producto o servicio, primero entiendan quién está teniendo ese problema, cómo lo está afectando. ¿Su producto o servicio puede resolverlo? ¿Están dispuestos a pagarlo? Pues ahí hay a Market Fit. ¿Cuál es un libro que nos puedas sugerir en torno a esto? Investigar y ver mucho el tema de Lean Startup es lo que te ayuda a pensar primero justo de la perspectiva que hablábamos del problema y luego cómo ágilmente puedes ir resolviéndole a través de tu producto o servicio. Trato que cambié la ecuación en decir, no es cómo facturo más, sino cómo ayudo más gente. Cómo resuelvo más problemas se transfiere directamente a facturación posteriormente. Pero hay que poner eso primero en la ecuación. Siempre recomendamos el libro de Start with White de Simon Sinek de que hoy toda empresa debe responder. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y la más importante para qué lo hace? ¿Qué es el propósito? Mucha gente me ha escrito normalmente a Instagram y me dice, o sea, ya entiendo que debo tener un propósito, que debo tener un para qué. ¿Pero cómo carajos defino eso? Este es Michelle. Al ser esa empresa ejemplo, pusieron el marco. Aquí empezamos a hacer otro tipo de negocios. ¿Cómo lo encuentras? Creo que es en esos momentos en los cuales estás a punto de un quiebre. Sientes físicamente en tu cuerpo como que te hierve el estómago de la injusticia de algo que no debería ser. Una llamita ahí atrás en tu cabeza que dice, oh, ¿y si yo fuese capaz de X? Cuando tienes esos momentos y te das ese tiempo para poderte escuchar a ti mismo, por ahí tú sigues el camino para encontrar tu propósito. Al inicio me sentí avergonzado. Yo cambié tal vez unas 27 veces mi propósito y decía, ¿qué ves? Dije, no, no le doy. Pero fue un camino hasta por el momento mi propósito personal es ser un impacto positivo en la vida de los ecuatorianos y por eso es donde sale bien Ulpik, enfocado en emprendimientos, sale marcas que impactan, con esto decir, mostremos empresas distintas y realmente era esa llamita atrás que decía, no es solo corrupción, bucará mi salcedo, esta pavada, alguien tiene que ponerse a mostrar otro lado de estas chicas poderosas. emprendedor en el centro, de ahí fuimos preguntando, a ver, ¿qué necesita el emprendedor? Una oficina no necesita porque la tiene en la cocina de su abuelita, es gratis y no podemos competir con gratis. Lo que necesita es comunidad. ¿Cómo le damos comunidad? Con un coworking. Además necesita acompañamiento. ¿Cómo les damos acompañamiento? Con Impacto Labs, que es nuestra aceleradora de empresas. Todo emprendedor necesita padrino porque sin padrino no te... ¡Mautizas! Exacto. Y nosotros creamos Impacto Consulting para nosotros crear un camino para tener esos padrinos. Si llegas a un punto, ya tus ahorros, ya no te permiten seguir creciendo. Por eso creamos Impacto Capital. ¿Cuatro áreas? Pero sí, somos cuatro cosas porque nos enamoramos de nuestro problema y estamos trabajando al propósito todo el día. Creo que en esto hago un llamado a la gente que sabe más a compartir su conocimiento. Recién me pasó que subí un video sobre bitcoins y de cómo comprar a la sencilla en donde les recomendaba dos páginas y los que saben más dicen, ah no, tienes que ir al P2P de ni sé qué. Pero digo, oye, alguien no tiene ni idea que es Solana. No va a poder ir al P2P de crear una cuenta. O sea, es otro despelote. Yo creo que tenemos que ser muy humildes con el conocimiento. Algo que me ha encantado cuando definimos temas de innovación es gente que viene a colitar y una empresa que colita mucho en eso es Payphone. Payphone es una innovación del hijo de madres en donde si ustedes ven empresas internacionales, recién hay una muy importante que están haciendo muy bien las cosas, no quiero decir el nombre para que no digan, ah puta, le está comparando, que salió ya en la bolsa de valores de Nueva York, que está haciendo bien las cosas, pero cuando uno ve Payphone, las soluciones que tiene para todos los que estamos emprendiendo y que se viene con una sorpresa 2022 que la va a sacar del estadio, nos queda loco, pero tenemos que valorarla en casa. No le hagamos a Payphone lo mismo que le hicimos a Antonio Valencia que tenía que ir al Manchester, a Julio Jaramillo de que vaya a Argentina o a la Caro Sánchez de que triunfa en España, va a decir, wow, si no, valoremoslo en casa, digamos, qué orgullo que esto es ecuatoriano y ojo, bájense la aplicación que la bomba que se viene la va a sacar del estadio. Ahora que hablas de que no tiene padrino, no se bautiza, pero es una pregunta que es la pregunta que me da tanta curiosidad. Vea que vos a tus guaguas les fuiste a bautizar en Archidona. Vayan a ver el Marcas que Impactan, tenemos dos con Pacari y Santiago Peralta. El primero en la casa de experiencias Pacari que uno se caga de risa y se me va a estar loco. Y el segundo que nos fuimos a ver a los agricultores de cacao en Santa Rita. Después de que me fui a eso, te veo a ti con tus guaguas ahí bautizándoles. ¿Cómo funciona esa movida? Cuando uno ya tiene niños que tienen más de un año, todo el mundo te empieza a preguntar ya le vas a bautizar, les vas a bautizar. Hablé con mi esposo, hablamos con nuestros mejores amigos que justo son Santa y Carla acerca de qué significa un bautizo. Tiene que ser en una iglesia tomar su propia vida. Entonces, así fue que decidimos bautizarlos encomendándolos a la naturaleza, encomendándolos a ellos a una vida de proteger el medio ambiente. Nuestros compadres Santa y Peralta y Carla nos recordaron que hay estas piedras gemelas, unas piedras enormes en Garchidona, cerca de un río que no tienen por qué estar ahí y que son un sitio sagrado para la comunidad quichua que vive ahí. Ya tenemos, son gemelos mis bebés y nos acompañó Manari Uchiwa que es un líder espiritual muy especial, Zápara y fue una genial fiesta, genial fiesta. Pobres guaguas con Santiago Peralta de Padrino, la Carla convence a todo eso. A Franky también le bautizaron. No, no, no nos acompañó esa vez. Pobre Franky. Tiene un poco de miedo al agua. Un pobrecito. Ustedes destacan por ser las primeras locas que dijeron queremos ser B. Ahorita ya no son las locas y no son wow que bien esas manes. ¿Cuál es la primera recomendación que veas a alguien que esté emprendiendo? Creo que es importante entender el propósito, el propósito que tiene tu empresa. Cuando esto está alineado, estás desarrollando un producto o servicio que está cambiando a la sociedad, está mejorando al ambiente, es la primera parte. ¿Cuáles pueden ser tres tips así a la criolla práctica de cosas muy recurrentes que has visto en emprendimientos ecuatorianos? Es decir, les pónganse pilas con estas tres cosas. Primero entender cómo estás manejando el tema de tus colaboradores. Normalmente no tenemos política, no tenemos nada escrito. Entender que colaboradores es lo mejor que puedes tener en tu empresa. Entonces, define políticas, define políticas de género para trabajar con ellos. La parte ambiental, súper importante manejar los residuos, ver cuál es la energía que estás utilizando para tus instalaciones. La parte de gobernanza, entender cómo tú y tus cofundadores están manejando todos estos aspectos que mencionamos sobre colaboradores, sobre temas ambientales, sobre tu comunidad. Entonces, hay tres áreas muy específicas que creo que puedes empezar a hacerla. Y creo que es importante cuando ustedes tienen esa idea que lo están diciendo, pasar al hacer. Una de las cuestiones en donde podemos apoyar es ulpic.com, en donde ustedes entran a nuestra página web, van a nuestro chatbot y pueden constituir su compañía SaaS, registrar su marca y tenemos en varios puntos del año varios cursos de emprendimiento en donde nuestro propósito es esa persona que está dudando, me lanzo, no me lanzo, decirle, dale mijín. Aquí necesitamos crear una nueva generación de emprendedores que quieran transformar el Ecuador, haciendo billete porque hay que ser sustentables, cuidando el medio ambiente y tratando bien a los empleados. ¿Qué sugerencia le puedes dar a estos negocios, sean oficinas donde solo trabaja gente o restaurantes donde reciben gente y hay clientes en torno a ser pet friendly? ¿Ayuda en algo? ¿Está movida? Cuando tú tienes un perrito aquí al lado, como emprendedor te da permiso de sentirte vulnerable, necesitas un abrazo, pues les abrazas, si necesitas un poco de ternura en tu vida, lo tienes. Eso es la clave de ser pet friendly. Yo les recomendaría 100%. Bueno, y para que no se queden con las ganas, vinimos a ver cómo es Impacto Cuenca, aquí pueden ver las instalaciones y queríamos preguntarle a la administradora, a la host, a la crack que está aquí en Cuenca administrando esto, ¿cuáles son las tres razones por las cuales un emprendedor debería alquilar su oficina y en qué le va a beneficiar estar en Impacto Cuenca? Hola, mi nombre es Andrea Mogrovejo, soy líder comercial de Impacto Cuenca. Si me pides los tres beneficios que tienen los emprendedores, es obviamente nuestro espacio, si es un espacio inspirador, entonces van a poder ver las instalaciones y comprobar que este es un espacio que les permite generar mejores ideas. Además, van a tener una red de contactos amplia, vas a tener la posibilidad de estar dentro de un espacio que está acogiendo a los agentes de cambio. Si tu idea es innovadora, si tu emprendimiento, si tu empresa es una empresa que está buscando hacer de este mundo un espacio mejor, obviamente este es tu espacio. Sabiendo que Impacto es la primera empresa B del Ecuador, es también tu posibilidad para aparte de ser un agente de cambio, tener la posibilidad de ser parte de nuestra comunidad que es una comunidad que impacta, es una comunidad de impacto. Dentro de un asunto de iniciar un negocio producto mínimamente viable, el asunto del plan de negocios, ¿hay que hacer un plan de negocios? El plan de negocios funciona cuando ya tienes un historial, cuando ya tienes conocimiento de tu data, si estás empezando no hagas un plan de negocio. Tiene una función, si tienes inversionistas ahí sí, haz un plan de negocios para que puedas atraer el capital. Si estás empezando, lo que funciona mucho es el modelo de negocio, algo básico que estructura cuáles son realmente la propuesta de valor, todos los canales, las actividades, tus ingresos, tus egresos, con eso tú puedes empezar ya a pilotear, a hacer tu prototipo, a validarlo, a iterarlo. El tema de cómo conseguir socios y cómo definir quiénes son tus socios es, o sea, una maestría aparte. Quisiera ver ahora en Impacto, cómo ustedes se unieron como socias y qué tips le dan a la gente. Fundamental, el tema de la visión, el ancla, la primera parte para que tus socios y tú puedas salir adelante, una visión compartida. El tema de valores, si no comparten valores, no va a funcionar. El hecho de tratar entre humanos un asunto importante es la organización, cómo se han definido ustedes, qué hace cada una. En Impacto yo tengo dos sombreros. Por un lado, soy ese rol de gerente, persona que tiene una visión más grande, que junta todas las piezas que tiene Impacto para que podamos continuar con nuestra misión, que es apoyar a emprendedores. También tengo este otro sombrero que está ayudando a impulsar Impacto Capital, que es el fondo de inversión que estamos abriendo, nuestro nuevo emprendimiento también. Yo estoy liderando la parte de Impacto Labs, que es nuestra escuela para emprendedores que tienen un triple impacto. También estoy liderando Impacto Consulting donde trabajamos acompañando a empresas, organizaciones multinacionales para que se conecten con el ecosistema de emprendimiento y en conjunto generen innovación que genere impacto. Yo lidero en maravillosa área de coworking. Ahorita tenemos cinco espacios, cuatro Quito y uno en Cuenca. Lidero a esta comunidad de agentes de cambio en los espacios físicos. Siempre entre seres humanos hay fricciones y el éxito es aprender a resolverlas, no evitarlas, porque a veces uno dice no, ya no diré nada y después explota y terminen puñetes. ¿Qué hacen ustedes para resolver los problemas? Entender, ser muy comprometidos con sesiones estratégicas todas las semanas. Valiosísimo entender que cada una de nosotras tiene un punto de vista, vela por algo en particular. Personalidades somos muy similares, pero cada una tiene su área de experticia como bien, bien marcada. Es decir, que la otra no pueda opinar. Nos basamos muchísimo en el consenso. Los invito a no tener miedo a debatir temas. Créenme que nos hace crecer y escuchar puntos de vista también. Entonces, creo que ese es el equilibrio. Destaco de eso, les sugiero, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Uno de esos cuatro acuerdos es Nunca Asumas. Este ya está queriendo hacerme daño. Pero si vas, lo que dice Carl, pregunta, no asumas. Creo que es una de las mejores cosas para mantener bien una relación, no solo en sociedad, sino también en pareja, en la casa y hasta con el bulldog. Miren qué... ¿Cuánta plata se han gastado ustedes en inmuebles que tienen cinco locales y en zona súper pepa del Ecuador? Pero nosotros partimos más allá de, digamos, de un monto porque el emprendedor no puede estar en unas instalaciones de lo último. O sea, algo impresionante al igual que la empresa. Entonces, nosotros no compramos los inmuebles arrendados. Nuestro modelo de negocio no saldría si compráramos un inmueble, siempre arrendamos arriendos de cinco, diez años, pero nosotros le damos a nuestros clientes flexibilidad de un mes, tres meses. O sea, asumimos nosotros el riesgo con el fin de que este sea un modelo de negocio interesante para las personas. Si uno saca costos, dice, al mes una oficina tal me cuesta trescientos, una fresh. Aquí me cuesta unos quinientos dólares, un espacio un poco más reducido. ¿Cuál es esa propuesta de valor que veo aquí? Impacto es más que un espacio de cuatro paredes. Conéctate y comparte sobre tu emprendimiento. ¿Qué es ese plus? La primera fase definitivamente el tema de conexión. Para nosotros, fundamental, tú puedes tener la mejor idea, el mejor inversionista, mejor preparación, pero si no tienes los contactos adecuados, obviamente no vas a escalar, conseguir clientes e incluso si ves los espacios son intencionales, la cafetería, los baños para que te encuentres con gente, los pasillos. En Impacto te vas a encontrar a alguien. He conocido más personas y he tenido mejores y más contactos en Impacto que los 30 años que viví en Caracas. La segunda fase es que, digamos, la lógica te dice saquemos la cuenta de una oficina mensualmente. Resulta ser que aquí hay dos factores importantes. Uno, que si lo sacas anualmente versus lo que pagas en una oficina en Impacto Coworking, te ahorras más del 40% del presupuesto. Segundo y más importante, enfoque, señores. Mientras tú estás pagando la luz, pagando el internet, llamando al señor de la seguridad, coordinando la limpieza, comprando la cafetería, tú estás perdiendo oportunidades de enfocarte en tu negocio. Todo ese tema operativo lo manejamos nosotros y tú estás aquí enfocado en tu negocio en vender lo que tienes que hacer, en buscar inversionistas, en canalizar esas energías por donde tienes y no esa parte operativa que eso déjennoslo a nosotros. Meral Mijín que está en Quito o en Cuenca porque tienen en los dos lugares que dice, a ver, quiero ir a ver la movida. ¿Dónde pueden contactarse con ustedes para venir a ver si es que les conviene un espacio de coworking? En nuestra página web tenemos un chat www.impacto.net y en nuestro Instagram. Ahí cualquiera de nuestros líderes comerciales puede atenderles. Y hace un rato HubSpot. Ya cuando uno de esas movidas he visto que es ya el tema que todo emprendimiento necesita tener un CRM. ¿Por qué fueron a HubSpot? Yo he visto hay Salesforce, HubSpot, Bitrix. Cada uno se adapta a diferentes tipos de negocios, soporte y de la capacitación constante que tengas. No es simplemente aprender la herramienta sino creo que HubSpot ha sido como un antes y un después. Seguimos todas las capacitaciones, nos reeducamos, adaptamos a los buyer persona, profesionalizamos todo lo que es la parte de ventas. Impacto normalmente es conocido por el tema de coworking. A ver, les escuché este Impacto Lab. ¿Qué es Impacto Lab? El emprendedor normalmente no solamente necesita una comunidad, no solamente necesita un espacio, necesita también acceso a conocimiento. Y es ahí donde Impacto Lab se vuelve esta escuela para emprendedores que están teniendo un impacto social y ambiental y que no están solos. Cuentan con un gran aliado que tenemos que es Google. somos parte de la red de aceleradoras de Google for Startup en la cual nosotros tenemos una gran capacidad de conectar con expertos de Google con diferentes aceleradores del mundo que te dan también una perspectiva diferente y pues todo eso te ayuda a que tú durante un proceso de tres meses puedas empezar a tener más clara tu estrategia, puedes entender la claridad de cómo manejar tus ventas, cómo manejar tu estrategia, cómo manejar la preparación para inversión, pues al final puedes tener conexión con posibles inversionistas que puedan invertir en tu empresa. ¿Cuánto cuesta esto? Es muy subvencionado por organizaciones al emprendedor que aplica y que sigue seleccionado, tiene un costo de mil quinientos dólares por un proceso de tres meses que básicamente sí le da un antes y después. Ahora nosotros tenemos más de doscientos cincuenta empresas que han pasado por ese programa de siete países de Latinoamérica, entonces eso nos ha permitido pues poder llegar a una gran escala y acompañamiento. Ya no están solo en Ecuador. Estamos ya en toda la región desde México hasta Chile pasando por toda Centroamérica, pues Colombia, Perú, Ecuador, así que... ¡Qué mojo! ¿Cuál es una anécdota de alguna empresa que haya llegado donde ti así me dio? Que tenían un buen propósito pero les faltaba justamente ese conocimiento para estructurarse bien y que ahora puedan ser una marca que la encontremos en el mercado ya con más reconocimiento. Empresas que vienen de Cuenca, Storyfy, que también tiene su historia contigo, ellos empezaron pues incluso desde nuestras oficinas en Coworking pero luego se sumaron a la aceleradora tenían la claridad pues un producto sólido pero el poder guiarles en la parte de estrategia creo que ayudó mucho a esta nueva perspectiva de poder escalar, levantar inversión, de ser parte de otros programas como el de Endeavor del cual han sido parte. Esa es una linda historia que recuerdo muy cercana. Increíble, me encanta que en Goin Impacto nos toque ir recomendando varios programas porque es lo interesante que ustedes están donde las papas queman y hablan con Santiago Peralta, con Francisco Cornejo. Creo que fue nuestro segundo Marcas que Impactan en donde si ven yo estoy desaliñado nuestra edición aún no era buena. Vaya a ver el Marcas que Impactan de Storybook, la historia de Francisco Cornejo y Daniela Vega en donde uno realmente dice wow, bien esos mijines. Vaya a ver también nuestro Marcas que Impactan de Guaycana, estos manes están poniendo a la guayusa en el mundo. Realmente unos mega cracks. ¿Cuánto cuesta el cafecito aquí en Impacto? La ventaja es que viene como parte del paquete así que cuando vienen a Coworking está incluido todo el café, toda la guayusa, todos los tés. Barra libre. Barra libre. Está bueno, como Tetagus y Tizgra. Dentro de eso hay otra cuestión que es este impacto consulting. En los emprendedores cuando están iniciando también qué cosas necesitan aparte de acceso a comunidad, acceso a espacio, acceso a redes y es ahí donde nosotros les ofrecemos a diferentes corporaciones, organizaciones internacionales, multilaterales, la forma de conectarse a este ecosistema a través de programas de emprendimiento, programas de incubación, de aceleración, retos de innovación, programas de reskilling y toda la parte de formar un ecosistema. ¿Algún caso, anécdota de éxito que te acuerdes te venga a la mente de estos manes les acolitamos y que estaban súper agradecidos, que gracias a Impacto se sentaron con alguna gran empresa y que ahorita estén transaccionando? emprendimientos como Alcupets, que es un emprendimiento que genera juguetes y comida para mascotas y ellos pues estaban iniciando, tuvieron algún acercamiento con una empresa más grande, embotelladora y lograron tener, por un lado, apoyo para sus primeras producciones y también lograron incluso transformar su modelo y ahora ellos hacen videojuegos y están trabajando con Dinos Club. Me encanta la historia de estos mijines que hacían comida para mascotas y ahora hacen videojuegos, o sea, es lo que yo he oído como el pivoteo. ¿Por qué has tenido tanta experiencia asesorando este tipo de empresas? Normalmente hay ese meme, pónganle por acá, del minero que se rindió aún así de llegar al diamante y el otro que ya está cansadísimo pero sigue. ¿Hasta qué punto tienes que ser resistente con tu modelo de negocio, con tu propuesta? Tus clientes no están respondiendo a tu producto, no estás creciendo suficientemente, las tendencias del mercado van por otro lado. Planteate la gran pregunta, ¿es de esto necesario aún? ¿Es de este problema digno de resolverse con mi producto o servicio? Si no es así, es ahí donde tienes la oportunidad de comenzar a pensar en formas diferentes. Ahora vivimos ya no el mundo del internet de web 1 y web 2, vivimos el mundo de web 3.0. Podría ser la economía creativa, por ejemplo, para utilizar el web 3.0, los NFTs, la blockchain, las criptomonedas, un mundo gigante por el cual tú podrías cambiar. Hay un podcast que me encanta, se llama The Network S. Estos dos mijines guayacos han hecho una cuestión y nos están aceptando a los más cracks de Ecuador, escuchaba el otro día el podcast contigo, yo casi religiosamente les oigo todas las semanas y te escuchaba hablar de que hay dos tipos de animales en los negocios. Los unicornios, que son estas empresas que han logrado una capitalización de un billón de dólares y que todos dicen ah, quiero ser unicornio, estoy sacándome el aire para ser un unicornio, pero vos hablaste de las cebras. ¿Qué es una cebra? Y le podemos explicar en cristiano a la gente. A mí me encanta esta analogía porque nos ayuda de verdad a ver diferencias, ¿no? Un unicornio que es algo raro, casi único, es como decir un rapi, casi único en la región, hay más y más cada vez, nos emociona que hayan más, pero pues siguen siendo un porcentaje muy muy pequeñito de la economía, existen también estos otros animales hermosos que son las cebras, no son como el perro del diario, primero que todos son reales, empecemos por ahí, esos sí existen, no son místicos, viven en manada y tienen los dos colores, la blanca y la negra, eso significa que son empresas que sí, obviamente tienen muy alto el compromiso de generar beneficios para sus inversionistas y para sus emprendedores, pero también el otro color que es el blanco, que pueden tener un propósito más allá. Las empresas cebras son algo en lo cual Latinoamérica es tremendamente rico y esas empresas cebras son las que buscan justamente tener raíces profundas en su comunidad, hacer una diferencia en su comunidad y crecer por su comunidad. No son empresas que se van a vender al mejor postor cuando crezcan y sean exponenciales, son empresas que están aquí para quedarse, en muchos casos incluso por varias generaciones, tienen esa resiliencia de que si viene un huracán, si viene inestabilidad política, paros, lo que venga, van a quedarse ahí porque tienen un compromiso con su comunidad, van más allá de simplemente buscar cuál es lo más lucrativo. Increíble, quiero ser una cebra, ahorita entendí completamente el concepto, es increíble, en medio de esto está Justin, Justin es un gringo que vino al Ecuador y que dijo, un tipo de paso, que están enfocados en ayudarles económicamente estas cebras. ¿Cuál es el problema en eso? ¿En las cebras se les hace difícil encontrar capital? ¿Cómo funciona esta cuestión? Deberíamos hacer como otro programa completo acerca de este reto nuevo que estamos atendiendo, pero en efecto. Justin Schwartz, que es mi socio y managing partner de Impacto Capital, es este fondo que estamos creando para atender un problema súper importante que vemos ahora. Primero que todo, todo el mundo deslumbrado por los unicornios, que está bien, los unicornios son chéveres, a mí también me deslumbran, pero el hecho de que deslumbren significa que la gran mayoría de capital de inversión se está yendo para empresas que últimamente buscan venderse al mejor postor cuando sean enormes. ¿Qué significa eso? Que muchas de las empresas, los emprendimientos que están surgiendo en América Latina, la región andina que tienen que ver con superfoods, como la quinoa, con el cacao, empresas que tienen que ver con la educación, con la salud, no son exponenciales, no deberían ser exponenciales, están quedándose sin capital y el otro problema de eso es que estas empresas están en un momento de su crecimiento, no les conviene vender un porcentaje de su empresa para el largo plazo, les conviene una estructura que nosotros les compramos un porcentaje mientras nos van pagando, nosotros vamos devolviendo las acciones que les compramos y el momento que terminan de pagarnos, nosotros tenemos una salida estructurada de esa empresa como le dicen, entonces así ya están listos, ya están grandecitos y ahí sí pueden hablar con fondos de inversión más grandes y tener una mejor postura para tener hasta qué vender. ¡Qué loco! Por ejemplo, y alguien que invierte en una de estas cuestiones que va a ser un propietario temporal de las acciones porque dice, a ver, meto mi plata, tengo una garantía de que soy socio, va a tener un puesto en la mesa como accionista minoritario, pero puedo apoyar, o sea, creo que la gente es chévere porque ingresa, no con eso, se va a hacer lo que yo diga, sino el man es el que sabe su negocio, yo entro a colitarle, tengo mi conocimiento, mi experiencia y los contactos y salgo. Para esa persona, ¿cuál es un retorno sobre la inversión esperado que puede tener al decir, voy a parquear mi dinero aquí, que hay un riesgo y decir, mejor le meto a la jefe que me da el 8%? El perfil de inversionista que nosotros estamos buscando tiende a ser un inversionista que ya tiene algo de experiencia en diversificar su inversión, no estamos buscando ninguna abuelita que hipoteque su casa para poner toda su inversión con nosotros, nosotros no somos de ese perfil, hay algo de riesgo porque hay que tomarse riesgos con los emprendedores, pero sí buscamos inversionistas que tengan el capital y que decidan invertir en el futuro que quieren crear, no solamente en el futuro que están prediciendo, un empresario ecuatoriano, empresaria que tiene su dinero, dice, bueno, ahora voy a invertir, ¿invertirá algo de eso en acciones de alguna empresa en China que están subiendo 40% anual? Bien, invirtiendo en el futuro que ellos predicen, pero cuando tú inviertes en el futuro que quieres crear, tú quieres crear un futuro en el cual hayan varias nuevas empresas en Ecuador que atiendan a la clase media, que tengan raíces en la comunidad y que mejoren el estatus de vida de mucha gente, entonces ya estás invirtiendo en otro perfil, vas a tener retorno, absolutamente, el mismo retorno que la empresa que hace pilas de litio en China, tal vez no, pero sí estás teniendo un retorno más allá de solamente el dinero que es la externalidad positiva de decir, yo estoy invirtiendo en un futuro en el cual la región andina, mi ciudad, mi país, va a tener una clase media fuerte, potente y que obviamente tenga empresas que tienen un compromiso profundo con mi comunidad, eso significa que tal vez mis nietos, todavía no los conozco, puedan crecer y estar tranquilos de caminar por el parque sin estar preocupados de inestabilidad política, inseguridad, estamos creando un futuro próspero. Ticket de entrada para inversión en impacto capital en este proyecto. Mínimo de ticket de 50 mil dólares, estamos a punto de cerrar nuestra ronda ya casi para marzo, así que los que entran, entran. Vamos a cerrar nuestra primera ronda de levantamiento de capital, esos 50 mil dólares se pueden pagar sobre tres años, así que es bastante viable. Normalmente, algunos de los empresarios grandes que digan, yo sí quiero, me enamoré de esa cuestión, ¿cómo pueden tomar contacto con impacto capital para decir, a ver, reunámonos para meter billetes? Búsquenos en la página web impactocapital.com impacto con Q en lugar de C y ahí se pueden contactar conmigo o con Justin para nosotros poder explicarles acerca de cómo impacto capital, de verdad, es una manera muy innovadora de generar inversión. Ya te traje una de Shumir Canuto, Daniela Peralbo, danza alguna bomba que la gente no sepa y wow, a ver marcas que impactan porque las haron esto. ¿Qué podemos esperar de impacto a futuro? ¿Qué se viene? Claro, queremos darte Nico de verdad la primicia, lo hemos publicado aún junto al BitLab, Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a trabajar en una academia para pymes. Es lo que queremos, realizar todo este conocimiento que hemos generado durante ocho años y estas redes para ahora apoyar a las pymes en su proceso de transformación digital y hacia la sostenibilidad. Vamos a trabajar ahora pues en todo el diseño, a encontrar a los mejores aliados en la región para acompañar durante tres años a 540 pymes que están listas para transformarse todos estos nuevos modelos de negocio para pivotear, para entender cómo manejar la sostenibilidad que ojalá pues tengamos ya una batalla de empresas que están cambiando el mundo un día a la vez. Bien, claro, para alguien que diga oiga, yo soy ese man que lleva 10 años, me está costando esto de entender desde el e-commerce del e-commerce, ¿cómo pueden conectarse con ustedes para esta movida? Vamos a publicar todo esto en nuestras redes sociales en impacto.net y en todos nuestros canales sociales pueden seguirnos, estamos a muy poquito de lanzar todo, así que a través de nuestra web y redes estén pendientes. Hoy hemos aprendido de la mano de la primera empresa B certificada del Ecuador en cómo hacer negocios distintos. Me quedo fundamentalmente con una cuestión que me llevo para Ulfig en lo personal de no buscar ser un unicornio sino buscar ser una cebra. No quiero en lo personal ser una empresa que domine el mundo sino quiero ser una mejor empresa para el mundo. El rato que empezamos a tener esa concepción los empresarios en donde hacemos plata, tratamos bien a nuestros empleados y cuidamos el medio ambiente, estamos haciendo desde nuestra trinchera lo mejor que podemos para que nuestros hijos cuando tengan que ir a los 7 años a jugar fútbol en el parque lo hagan tranquilos y no estemos preocupados de ¡ay! les van a robar, hay mucha inseguridad ni nada, estamos apoyando a que la gente tenga plata, entendamos problemas estructurales sociales profundos de la sociedad, empresas como Impacto están haciendo muy bien estas cosas apoyando para cambiar el destino del Ecuador. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Frankie, ¿qué opina de que Impacto sea pet friendly? Trato bien y pide agua. Bien Frankie, bien.